Mujer, mujer, no desprecies al que te ama Ni decepciones al que por ti padece Pero, mujer, si este hombre no merece El ser tu amante y dueño de tu amor Aquí está el hombre por quien llorabas tanto Solo en mis brazos yo calmaría tu llanto Pero, mujer, ya no me hagas sufrir tanto Yo soy tu amante y dueño de tu amor Mujer, mujer, no desprecies al que te ama Ni decepciones al que por ti padece Pero, mujer, si este hombre no merece El ser tu amante y dueño de tu amor Aquí está el hombre por quien llorabas tanto Solo en mis brazos yo calmaría tu llanto Pero, mujer, ya no me hagas sufrir tanto Yo soy tu amante y dueño de tu amor Tú, que juraste un día Quererme por siempre que eternamente serías mía Yo, que te amaba, que di el juramento de mi cariño De amor sincero Tú, mujer, tú lo olvidaste todo Aquel juramento de amor sagrado Al fin, mujer Y destrozaste mi alma Mataste mi vida Todo mi querer Conocimiento de amor sagrado O sea, que beso Y destrozaste mi alma Muy bien Yo, mujer, yo creo que eterno Y destrozaste mi alma Y destrozaste mi alma Tú, con tu cruel falsía, destrozaste mi alma y envenenaste toda mi vida Toda aquella esperanza, la dicha inmensa que tú me diste cuando eras mía Yo te perdono todo y te aseguro que no te guardo ningún rencor Sí, te perdono todo, quiero que lo sepas que fue por amor A la iglesia de mi barrio, muy triste vengo a rezar Y la gente que me mira, se imagina mi penar Aquí vengo hasta tus plantas, de rodillas a implorar A decirte virgencita, a decirte virgencita Que se acaba de casar Me engañó con su dulzura Por los besos que me dio Me hizo creer que era buena Pero de mí se burló Es por eso virgencita Que te vengo a suplicar Que me ayudes a olvidarla Que me ayudes a olvidarla No la quiero recordarla No la quiero recordar Levantate hoy es tu día, que bonita es la alborada, ven a mirar que los campos se han cubierto de colores, ya se llenó la mañana con perfume de las flores, entre los cerros las nubes ya se han ido levantando, y los ensontres trinando, ya se vienen acercando por riones también canarios, tus mañanitas te están cantando las damas que te cuidaron, en tu noche de cumpleaños son las estrellas del cielo, que se alejan cintilando y entre las nubes la luna, todavía te está mirando abre ya tu ventanita, festejemos tu cumpleaños que Dios y la Virgencita, te den muchos muchos años es lo que en este tu día, todos nosotros aquí deseamos el día primero de octubre se le concedió a la ley que Agapito Casanova se presentó a Monterrey se presentó a Monterrey, al Congreso del Estado que levantaban el falso que andaba de rebelado no ando en contra del gobierno, tampoco soy rebelado ando escapando mi vida, desde que maté a Mercado Rancho de la Soledad, me vi en la mera orilla donde me agarro a balazos ese mayor rentería era un jefe militar, me tendía sobre el caballo cuando salía a los llanos, me paraba y los contaba le daba gracias a Dios y el caballo que montaba lo nombraba el número uno, para salvarme la vida como el alaza ninguno a Dios todos mis amigos que tengo en esta región estado de Tamaulipas y también de Nuevo León aquí es Teraclio Bernal el azote del gobierno viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos el día en que yo nací rugieron cielos y mares vente conmigo mi vida para calmar tus pesares decía Heraclio Bernal cuando iba a entrar a combate órale mulas maiceras aquí está su mero padre el día en que me a fusiles les va a costar un tesoro cien rifles de pura plata cargados con balas de oro sobre mi tumba no ponga ni cruz ni piedras ni nada que al fin se muere una vez y el que se muere se acaba a desde todos los rumbos vengan conmigo a cantar versos de un hombre valiente y que fuera Acleo Bernal y que fuera Acleo Bernal ay no más esta va para ti para que mires que todavía me acuerdo no pienso más en ti no pienso más en ti porque sé que perdí con dos cartas marcadas con dos cartas marcadas una marcaste tú otra marcó el amor que me hizo esta jugada pero las pagarás por fin un día encontrarás que aquí todo se paga se pagan los desprecios se pagan las ternuras y lo que tú has sembrado eso cosecharás sembraste la discordia sembraste la amargura y piensas que has ganado pero te equivocaste porque realmente a mi me tienes sin cuidado se pagan los desprecios se pagan las ternuras y lo que tú has sembrado ¡Eso cosecharás! Sembraste la discordia, sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste, porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás, porque un día encontrarás Y a mí todo se paga Se pagan los precios, se pagan las ternuras Y lo que hemos sembrado ¡Eso cosechará! Si otros brazos te dan las ternuras Que conmigo jamás tú sentiste Te deseo que seas muy dichosa Aunque yo, yo me muera de triste Ojalá que al pasar de los años Tú no pagues el mal que me hiciste Yo me iré a llorar mis fracasos A un lugar donde nadie me vea Donde pueda gozar tus recuerdos Donde pueda mirar las estrellas Donde pueda gritar que te quiero Que te quiero con todas mis fuerzas Tú te vas, sepa Dios con quien vayas Yo me quedo, me quedo llorando Arrastrando la horrible condena De sentir que me estás engañando Y sabiendo que tú no me quieres Aún así yo te sigo adorando Yo me iré a llorar mis fracasos A un lugar donde nadie me vea Donde pueda cruzar tus recuerdos Donde pueda mirar las estrellas Donde pueda gritar que te quiero Que te quiero con todas mis fuerzas Tú te vas, sepa Dios con quien vayas Yo me quedo, me quedo llorando Arrastrando la horrible condena Es en ti que me estás engañando Y sabiendo que tú no me quieres Aún así yo te sigo adorando Todo empezó cuando tus ojos me miraron Perdí el control y la razón de mi existir Poco a poquito me fui haciendo a tus caprichos Ahora no encuentro ni la puerta pa' salir En realidad me traes de un ala con tus mimos Con tus caricias pues me haces desatinar Tú te aprovechas porque tienes mi cariño Me pides más de lo que yo te puedo dar Lo peor de todo es que vas dentro de mí Y si te arranco me desgarro el corazón Estoy a un paso del penal de San Quintín Tus ojos negros me condenan sin razón Ayer te dije todo esto sin querer Hoy me arrepiento, no lo puedo remediar De ti depende si me quieres indultar O de una vez acábame ya de matar Lo peor de todo es que vas dentro de mí Y si te arranco me desgarro el corazón Estoy a un paso del penal de San Quintín Tus ojos negros me condenan sin razón Ayer te dije todo esto sin querer Hoy me arrepiento, no lo puedo remediar De ti depende si me quieres indultar O de una vez acábame ya de matar Entre los cuates queridos Que los tragos salman pena Mientras que la muerte llega Hay que sacarle faena Gozaremos de la vida Bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo, vengo No vengo a pedir favores Ni de borrarme, mantengo Lo que le pido borracho Hoy de insta no los sostengo Un infeliz sentimiento Es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero Me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza Para calmar esta pena Los albañiles son hombres Que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan Es pura plata que suena Donde la tierra bendita Donde en la tierra bendita Cabe la virgen morena Y no se agüiten muchachos Que la cuchara se acero Hay que gozar de placeres Aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles Que va a denrollar dinero Que la cuchara se acero Y no se agüen los albañiles 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 Desterrado por el gobierno Y al año volví Con aquel cariño inmenso Me fui con el fin De por allí a quedarme Solo el amor De esa mujer me hizo volver Ay, qué noches tan intranquilas Paso la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo Ni a quien quejarme Me fui con el fin De por allí a quedarme Solo el amor De esa mujer me hizo volver Desterrado me fui Para el muay Desterrado por el gobierno Y al año volví Con aquel cariño inmenso Me fui con el fin De por allí a quedarme Solo el amor De esa mujer me hizo volver Ay, qué noches tan intranquilas Paso la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo Ni a quien quejarme Me fui con el fin De por allí a quedarme Solo el amor De esa mujer me hizo volver Vengan canciones Y ando contento Para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques mi preferida Para poder alegrarme la vida Dentro del alma Dentro del alma Traigo yo un hueco De una creencia que me Traigo yo un hueco Choque en las copas Ahora que hay modo Que al fin y al cabo Que importa todo Aunque me apriete Muy fuerte el cincho De puro gusto Y hasta relincho Pues los amores Que me entretienen Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Se lo repito Y traigo ganas De echarme un grito Porque esa ingrata No se me olvida Cuando me tocan Mi preferida Ya te olvidé Aunque siga contemplando Y abrazando tu retrato Creo que ya te olvidé Ya te olvidé Aunque vuelva a leer tus cartas Y los ojos se me nublen Hoy por fin ya te olvidé Hoy por fin ya te olvidé Ya te olvidé Aunque evite hablar con gente Y no quiera oír tu nombre Hoy por fin ya te olvidé Creo que ya te olvidé Creo que al fin Si moriré Si moriré Estoy nervioso Estoy nervioso Yo no sé lo que me pasa Ya te olvidé Aunque siga comparando Los luceros con tus ojos Hoy por fin ya te olvidé Sabes amor Que no te llegué a encontrar Pues no sé cuántos besos Besos que aquí llevo presos Sin querer me voy a dar Las olas me la trajeron Las olas se la llevaron Y lejos de mí se fueron Aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste Porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste No sabes, prieta, lo que he llorado Por ti, ay, por ti Por ti, mi prietita mía Perdí hasta la esperanza Perdí todo y todo de mi alegría Cruzando los anchos mares Y bajo el pálido azul del cielo Ando en busca de mi prieta Ella es el ángel Ella es el ángel de mis anhelos Por ti, ay, por ti Por ti, ay, por ti Por ti, mi prietita mía Perdí hasta la esperanza Perdí todo y todo de mi alegría Perdí todo y todo de mi alegría El carretero se va Ya se va para asayuna Ya se va para asayuna El carretero no va Porque le falta una mula Señor carretero Te vengo a avisar Que los animales Se le iban a ahogar Unos en la arena Otros en el mar Señor carretero Le vengo a avisar Señor carretero Te vengo a avisar Que los animales Se le iban a ahogar Unos en la arena Otros en el mar Señor carretero Le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar, avísenle a los junteros que la vengan a sacar ¡El carretero se va! ¡Échale, échale, échale compañero! ¡A la segunda! El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los bueyes señor carretero Le vengo a avisar, que los animales se le iban a ahogar, unos en la arena, otros en el mar Señor carretero le vengo a avisar, señor carretero Le vengo a avisar, que los animales se le iban a ahogar, unos en la arena, otros en el mar Señor carretero le vengo a avisar, por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar, avísenle a los junteros que la vengan a sacar El carretero se va, el carretero se va, ay, 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 ay Madrecita chula, guardo tu rebozo, con santo cariño, con mi devoción Madrecita chula, madrecita linda, que maravilloso, si yo me lo primo sobre tu corazón Cuando fuiste niña, cubrió tu cabeza Y entrabas al templo con él a rezar Cuando fuiste novia, cubrió tu belleza Y entrabas al templo con él, si te vio llorar Y entrabas al templo con él, si te vio llorar Tu reboso madre me sirvió de cuna, se meció en tus hombros como en un trigal. Con él me cubriste del sol a la luna, él era mi cielo y era mi pata, él fue tu mortata, madrecita mía. La muerte en la noche del rancho llegó, se arropó en su sombra, miró su agonía y al viejo reboso también. Con él me cubriste del sol a la luna, él fue tu morta, él fue tu morta. Gracias. 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 Gracias.